Un corte y una quebrada y enseguida volver Listo amigo, bueno me voy a tomar y mañana Romper esa pared después de tanto sufrimiento creo que fue algo de las cosas más lindas que me pasaron con esta camiseta Tienen tu mismo sueño El equipo le da una manera de jugar a la gente que se siente identificada Vas a compartir con ellos el detrás de escena del camino a Qatar Selección Argentina, la serie Me pondría más contento que la gane Leo antes de que la gane yo Selección Argentina, la serie Disfruta el capítulo 1 el miércoles 27 a las 10 de la noche por el 9 El canal de la Argentina Mirá la serie completa en exclusivo por Prime Video Viaja a la Copa Mundial de la FIFA con Coca-Cola Envía el código de la tapa por WhatsApp y participa por uno de los 10 viajes para dos personas Si encontrás vale otra, canjeala en locales adheridos Participan las tapas blancas y doradas de 500 mililitros de toda la línea Coca-Cola Coca-Cola, la magia de creer En la Cardeus, llévate un modelo superior Un colchón que supera tus expectativas Ahorraste 45%, pagá en 18 cuotas y el envío es gratis Con tu compra colaborás con la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez La Cardeus, tradición de calidad Chevrolet Cruze, te conecta con todo Descubrí los mejores beneficios y la mejor tecnología Conocé tu próximo Cruze en chevrolet.com.ar Superbieler, pega el salto a Superbiel Con una cuenta gratis y una app para que puedas pagar con QR Transferir a tus amigos y ahorrar en tus compras Hacete cliente descargando la app Superbiel o ingresando en superbiel.com.ar La carrera por tener el pelo que todas queremos Llegó a su fin Si no, probá el nuevo Vagovit Capilar Nutrición Profunda y contame Pura vitamina A, óleo de coco virgen y carité El triple de nutrición para tu pelo Desde la piel del cuero cabelludo hasta las puntas Descubrí el nuevo Vagovit Capilar Nutrición Profunda ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Proba con FitoCheckups Su fórmula única con chía y fitosteroles Actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo Y también el que ingerís con los alimentos Para ayudar a mantener tus arterias sanas Con FitoCheckups, libera tus arterias Información importante sobre la caspa Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop El shampoo formulado concreto con Azol Un activo capaz de atacar el hongo de la caspa Abrí los ojos, no es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza Triatop, el especialista en caspa Él es Juan, el protector del edificio para algunos Arregla tu tip para otros Para Norma, el amiguito de la del cuarto D Porque Caro usa bolsas con sierra fácil que son súper prácticas Como Julio, que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable O Isabel, que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda Y sí, Juan prefiere las bolsas azurín Porque somos expertos en residuos hace más de 30 años Tomar decisiones me cuesta cada vez más Desde que abro los ojos, el día lo vivo como una carga No sé cómo explicarlo Lo tengo claro, duermo mal porque no me para la cabeza Todo el día maquinando Si algo de esto te está pasando, no estás solo Prueba dos semanas con Armonil Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad e irritabilidad Y a promover la higiene del sueño Gracias a sus nervinas de origen natural Vas a empezar a estar bien Prueba dos semanas con Armonil Con Armonil no estás solo ¿Buscas una solución efectiva contra las manchas? En Nivea ya la encontramos 10 años de investigación 50.000 compuestos testeados Una solución revolucionaria Nuevo Nivea Luminos 630 Antimanchas Reduce manchas de hasta 10 años A partir de 4 semanas Descubrí la revolución antimanchas Con la nueva Luminos 630 patentada Exclusiva de Nivea Atención clientes Atención clientes Hoy tenemos un clásico para ustedes Lo van a reconocer inmediatamente Porque tiene la calidad de siempre En Zona de Lácteos Ya pueden encontrar el Queso La Serenísima Clásico Llega el nuevo Queso La Serenísima Clásico Otro clásico en boca de todos Si hay delitos Pascaditos Hipogloss Hipogloss Cuida su folita La dejas suavecita Hipogloss 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 80 años cuidando la piel de los que más querés Telequino Vacante 20 millones de pesos Más un viaje por Argentina Y con tu número de cartón 5 premios de 100.000 pesos Y si esta semana Te toca a vos Telequino, Telequino, Telequino Me duele de acá hasta acá Es que dormí en mala posición Pero Ah Ultravengué ya me anestesió Y es que es el único que tiene lidocaina Un potente anestésico que anestesia el contacto del dolor Además tienen aproxeno y solicilato de metilo Y ya en este momento me están desinflamando el músculo que me lastimé Listo Yo me voy Ultravengué Imparable contra el dolor Separata Especialistas en buenos momentos Nuestras heladeras tienen todo lo que buscas Conserva la frescura por más tiempo Controla fácilmente Tiene agua fresca al instante Y más Descubrí su innovación y diseño Las fórmulas especializadas de Centrum para hombres Aportan vitaminas y minerales para tus células Ayudándote a mantener tu energía Y a mejorar tus defensas con vitamina C y antioxidantes Vuelve Centrum El multivitamínico número uno en ventas en el mundo Anda preparando las valijas porque gancia te lleva a catar Bording Glass La promo donde podés ganar un viaje a Doha para vos y una compañera Participa en promogancia.com.ar Y podés ser uno de los ganadores También hay kits de vasos todos los días Disfruta tu ansia hoy y viaja a Catar en noviembre ¿Es verdad que este nuevo Lomecam nos ayuda a prevenir una infección vaginal? Es verdad Lomecam Best Therapy es la única línea de higiene femenina Pensada para la salud de la zona íntima ¿Qué tiene de especial? Está dermatológica y ginecológicamente probada Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día ¿Cómo lo usamos? Todos los días Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene Siempre más vale prevenir El nuevo Lomecam ya es parte de mi rutina ¿Y vos? ¿Empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecam Best Therapy Protección e higiene todos los días Romper esa pared después de tanto sufrimiento Creo que fue algo de las cosas más lindas que me pasaron con esta camiseta Tienen tu mismo sueño El equipo le da una manera de jugar a la gente que se siente identificada Selección Argentina La seguridad de nuestro futuro es fundamental En ICBC cumplimos 10 años Desde donde estés Desde donde estés Además es muy simple hacerlo Y cuando llegues No hace falta que empieces a contarnos todo sobre tu auto Porque acá Tiene su historia con todos los detalles de tus visitas anteriores Y PF Boxes Donde nuestros especialistas te esperan De una música tranqui como esta Se inspira salta cautiva Salta cautiva De cautivante sabor Para beber tranqui Soñas con ser dueña Con ser dueño Llega el único programa que te premia con una casa Vení a jugar en familia Y gánatela El sueño de tu casa propia Con Denise Dumas Desde el próximo lunes Sumate Y armamos la mejor selección De toda la tele del día Ya sale a bolear Bendita Temporada 17 Un corte Y una quebrada Y enseguida La no imperial roja Perfecta para disfrutar el aquí y el ahora O aquí y ahora O aquí y ahora Oh, me bajo de acá, ¿no? Es aquí y ahora Es allá y ahora Disfruta aquí, ahora o cuando quieras El sabor único de la nueva roja imperial Próbala Sabemos que sabes Nueva imperial roja Saber tiene su recompensa Creer que vos no estás en riesgo Puede ser un riesgo El sedentarismo y la obesidad Pueden poner en riesgo tu salud cardiovascular Ante alguno de estos factores Consulta a tu médico Unas pirinetas al día Contribuye a la prevención de accidentes cardiovasculares Y esa notificación Es la app de YPF Te recuerda que tenés que hacer el cambio de aceite Y tener la tranquilidad De que nuestros especialistas Son los que más saben También podés aprovechar Todos los beneficios que te damos YPF Boxes Donde nuestros especialistas te esperan ¿Qué es Vagovit para vos? Vagovit es Por más que te lo diga Es algo que se siente Hay que probarla ¿Cómo te explico que hace dos meses tenía estas estrías? Y mirá mi piel ahora Para entenderlas Tenés que probarla Y para probarla Hasta el 31 de julio Las emulsiones Vagovit Y el serum antiestrías Con 30% de descuento Escribinos a tu piel en línea Canjea el descuento en tu farmacia Y convertite en fan de Vagovit Estaba oscuro En una estación de servicio En medio de la nada Le da las llaves al plasero Y le dice Llenaron Números en el surtidor Comenzaron a descontrolarse Su mano se dirigió a la billetera ¡No estaba de nada! Decide que tenía la app Galicia Para pagar escaneando cualquier QR ¿Eh? ¡Ah! Afortunadamente Recordó que se había bajado la app Galicia Con Lomecán Un día Estás a esto De aliviar una infección marginal De la noche a la mañana El óvulo actúa directamente En el origen del problema Aliviando los síntomas como ardor Inflamación Picazón Y hasta el cambio en el flujo Lomecán Es tan efectivo Que de la noche a la mañana Te levantás como nueva Para seguir con tu vida Con Lomecán Óvulo un día La infección vaginal Desaparece de la noche a la mañana ¿Querés un color intenso Duradero Y sin canas? Probá con Intensa de Garnier Con aceite de flores Y pigmentos intensos Para un color sensacional E hidratar tu pelo 100% cobertura de canas De fácil aplicación A un precio accesible De Garnier Naturalmente Mejoral para niños Sabe que llegar a tu casa Y encontrarla dada vuelta Solo significa una cosa Que tus hijos se sienten bien Mejoral para niños Con paracetamol Mejoral para niños Tranquilidad para padres Ahora podés tomar café y vino Sin preocuparte por las manchas Porque el poder blancador De la nueva Colgate Luminous White Lovers Remueve hasta las manchas Más difíciles Como las de café y vino Nueva Colgate Luminous White Lovers Tu sonrisa Tus reglas Lo que debe ser ese nudo Te quedaste dura ¿Quieres ver cómo actúa Rápido el paracetamol De genial Tomá Ya está El paracetamol De genial despegó Uy como levanta esto Sentís lo que hace El paracetamol De liberación inmediata Mirá lo que hace Con ese nudo Uy que velocidad ¿Y? Actúa rápido Es genial No Paulita Es genial De Laboratorio de Lea En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ De Galletitas Cookies Si decías buenas noches Con Laxiruela Ahora decí buenas noches Con Ciruelax Laxante de origen natural Ganale a la constipación Ahora con Ciruelax Y despertá con ganas Libre y cómoda Laxiruela Ahora se llama Ciruelax Nunca me preocupó demasiado el pelo Hasta que empecé a verlo Por todos lados Menos en mi cabeza Lo único que espero Es que no se me caiga Como mi papá Por eso fue que empecé A usar Tío Nacho El verde Que es para la caída Tío Nacho Herbolaria Combina jalea real Con extractos anticaída Fortalece tu pelo Y le da resistencia Para que no se caiga Con Tío Nacho La historia de la caída Termino Tío Nacho Herbolaria Tu pelo realmente saludable Me tomé una pausa Por mi salud Y me vacuné Contra la neumonía Y la gripe Yo también me tomé Una pausa Y me vacuné Es importante Que nos cuidemos Si tenés 65 años o más O sos menor de 65 años Y perteneces A un grupo de riesgo Vacunate contra la neumonía Y la gripe Hacelo de forma gratuita En centros de salud Y farmacias PAMI De todo el país Sufrir hemorroides Me fue alejando Lo que más me gustan Los caballos Era una pesadilla Hacer cualquier cosa Imaginate apoyar la cola En la montura Creo que estuve cerca Del bisturí Pero Contractil Me cambió la vida Contractil Cápsulas Alivia las hemorroides Desde adentro Sus tres ingredientes Con efecto flevoconstrictor Alivian la picazón El dolor y la inflamación Desde la primera toma Contractil Cápsulas Alivio desde lo profundo Y hoy ¿Qué cocinamos? ¿Por qué no haces tu magia? Dale Déjamelo a mí Podemos probar Con la mayonesa Para hacer esto O podemos probar con el ketchup Para deleitarlos con esto O tal vez con un poco de aceite Para tener esto ¡Tarán! O algo rico práctico ¿Por qué no? ¿Y si les digo Abracadabra con esto? Todas las familias Tienen su magia Familia Natura Calidad de vida Se habla mucho De las cosas que salen mal Pero muy poco de las otras Las cosas que siempre salen bien Un beso de un hijo Mirarse a los ojos Escuchar Tienen menos rating Pero ahí están Saliendo siempre bien Como Matarazzo Que siempre sale bien Matarazzo Elegí disfrutar ¡Norte! Hernán ¿Me das un Tafirol Plus Por favor? Hernán Dame Bola 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 Estabas acá Mirá lo que te traje Tafirol Plus Gracias a su tecnología líquida Con un analgésico Más un antiinflamatorio Alivia el dolor Por 8 horas Tafirol Plus Rápida acción Para dolores intensos Para cuando estás hecho pelota Encima me robas el remate también Tafirol Plus Rápida acción Lo que se respira en tu casa Se vive en tu casa Disfrutala más con Poet Las fragancias que más te gustan Con la desinfección que necesitas Poet Sentí tu casa Cada vez que te pones en movimiento Tu cuerpo se pone a cruer Por eso elijo Curflex Plus Ayuda a mantener en buen estado Sus articulaciones Gracias al colágeno UC2 Y a fortalecer tus músculos Para prevenir el desgaste articular Curflex Plus Seguí haciendo lo que disfrutas Según nuestros estudios El famoso Toddy Es ideal para personas de 6 a 11 años Y también para telemarketers De apellido Beltrán En este momento tenemos un plan Al que pueda acceder mediante Aguárdenme un momentito por favor Me cobrás Gracias por abordar en línea ¿Verdad? Toddy Es para Toddy Te cortaste el pelo, nene Te quedo bien ¿En serio me decís? Sos una genia Dale a tu familia Lo que nunca puede faltar Y ves Ayuda a reforzar tu sistema inmune Cuando lo necesites Tomando reducción triple acción Todos los días Su fórmula colabora A fortalecer las defensas Para que puedas disfrutar De tus actividades diarias Un reducción triple acción al día Ayuda a mantener Tu sistema inmune Y el de tu familia protegido Todo nos pasa por la panza Por eso si no ves algo Decís Me lo comí Y si algo se te complica Estás frita Para todo lo que te dé dolor de panza Confía en la doble acción De Buscapina Duo Que actúa en el origen del dolor Y lo alivia en minutos ¿Una limpieza revitalizante? ¿Un detox purificante? Descubrí Vagovic Pro Bio Agua Micelar Con extractos naturales Limpia y purifica Sin alterar el pH de la piel Mientras tonifica y descongestiona Vagovic Pro Bio Agua Micelar Una fuente de vida Para tu piel Este mundo lleno de ansiedad Tensión y apuro A veces duele Y cuando duele Necesitamos alivio Alivio para saber Cuando seguir Y cuando parar Alivio para preguntarte Si no estás en piloto automático Para hacer de un rato Un momento Con alivio Podés conectar con vos Y con los demás Actron te permite encontrar Ese alivio que necesitas Actron Alivio que calma Quedate en Bendita Que hay más circo de la tele Concierto Gracias por ver el video Gracias.